Una de las empresas azucareras que tendría varias deudas con sus trabajadores sería Agropocalat, entidad que aún no habría cancelado la totalidad de las remuneraciones a sus obreros debido a los últimos conflictos suscitados por la toma del control de dicho ingenio azucarero. Por ello, la Gerencia Regional de Trabajo sostendrá una reunión con los actuales administradores judiciales para que se solucione este problema en el menor tiempo posible. Y hemos quedado tener una reunión el 10 de marzo. Entonces, el 10 de marzo tenemos ya programada una primera reunión de trabajo con la Administración Judicial de Bucalá. Y entonces ahí, bueno, hay varios asuntos que están pendientes ahí. Unos puntos son despidos, otros puntos son lo que se refiere a la deuda social. Hay adeudos que todavía no se pueden honrar como CTS, como pago de las retenciones a salud, a las pensiones. El titular del sector Trabajo en Lambayeque, Jorge Rojas Córdoba, resaltó que varios trabajadores de esta empresa azucarera aún no se encuentran asegurados pese a que realizan riesgosos trabajos en el corte y procesado de la caña. Además, existe el riesgo de no poder tener una pensión cuando egresen de este empleo al cumplir la edad de límite para jubilarse. La gente no puede tener una pensión en el que se va a jubilar porque no se ha cumplido con las cuotas, etc. Hay varios, bueno, esa reunión y otros puntos que podamos concordar nosotros también con Cucalá. Respecto al pago de escolaridad que no sería entregado a los obreros de las empresas azucareras, Rojas Córdoba manifestó no tener competencia. Esto solo se cumplirá si se encuentra establecido dentro del pacto colectivo. De lo contrario, no se podría realizar ningún tipo de reclamo. Mira, la regla general de la escolaridad es la actividad pública. La actividad privada no está comprometida dentro de la ley pagar escolaridad, no está. Por eso digo que los que dentro de una negociación han adquirido este compromiso lo iremos a ver, pero no es general. Cabe señalar que es la primera vez que la Gerencia Regional de Trabajo se reúne con altos directivos de esta empresa agroindustrial.